Para la fiesta en la calle, un homenaje hay, a San Miguel le cantamos, va a ser nuestro patrón. Chicos y grandes unidos, llenos de emoción, al paso del santo con ilusión, quieren todos cantar. Al paso del santo con ilusión, quieren todos cantar. Porque sólo se oye jota, rebotaron en el cielo. Pero, porque sólo se oye jota. Y eran los mozorragueses que a San Miguel le cantaban, que le cantaban a San Miguel. Porque sólo se oye jota. Los brillantes vienen bailando a su negros y cantar. Los vecinos de este pueblo siempre ganan de cantar. Pero al paso del santo con ilusión, nuestro patrón, gritarán que viva San Miguel. Los brillantes vienen bailando a su negros y cantar. Los vecinos de este pueblo siempre ganan de cantar. Pero al paso del santo con ilusión, nuestro patrón, gritarán que viva San Miguel. Los vecinos de este pueblo siempre ganan de cantar. Los vecinos de este pueblo siempre ganan de cantar. Para poder cantar. A la parroquia van con devoción, para poder cantar. Los gigantes vienen bailando a su negros y el casimán. Los vecinos de este pueblo siempre ganan de cantar. Pero al paso del santo con ilusión, nuestro patrón, gritarán que viva San Miguel. Gritarán que viva San Miguel. Los gigantes vienen bailando a su negros y cantar. Los vecinos de este pueblo siempre ganan de cantar. Pero al paso del santo con ilusión, nuestro patrón, gritarán que viva San Miguel. ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Viva!